No ha habido goles, eh ¿Veis? Esto que pasa de coger y simular automáticamente el resto del partido Casi nunca hay goles, eh Casi nunca hay goles cuando saltas el resto del partido Esto en simulación visual La segunda parte de simulación visual Pues habrían sido otros dos o tres goles, eh Pero fácil Pero no se nos ha agarrado dos o tres goles en contra Y ahora, pues, no sé Toca llorar Toca llorar, tío ¿Quién me habla aquí? ¿Qué pasa? Me entristece que no hayamos conseguido la victoria Pero lo hizo la mujer que puede... Pero qué victoria Pero, pero, Dylan Dylan, por favor Me preocupan todos los rumores que circulan sobre mí ¿Qué rumores? Ian Coleman, ¿qué rumores? No eres titular ya en este equipo No son rumores, son realidades No eres titular De hecho Está bastante lejos de ser titular Bueno, sigue avanzando el mercado No estoy recibiendo ninguna oferta Y veis que vamos acumulando derrotas Vamos acumulando muchas derrotas Parece la primera temporada de la serie de Regents Completamente Completamente Claro, es que la serie de Regents Claro, William también era Era diferente porque era simulación Simulación rápida todos los partidos Estaba leyendo Y en los 2000 El Cork City contrataron a un manager Que fue actor al parecer Pues ese manager Actor y humorista Ahora es presidente Ahora es presidente Y me dice que Inquietud en el vestuario A ver Mira, aquí hemos cumplido ya Un objetivo de la cantera El otro es fichar a un jugador Asignado a la posición de defensa Bueno Irá saliendo alguno Lo conseguiremos Esto es Pues una broma Otra broma del presidente Esto es otra broma del presidente Consigue una recha de 5 victorias En partidos en casa esta temporada Bueno Esto es otra broma del presidente Que Como bien decíamos antes Es un humorista Irlandés Que Decidió meterse En el mundo del fútbol Ficha un jugador clave Y consigue un beneficio De 3 millones Bueno El jugador clave está fichado Y el beneficio de 3 millones Creo que también lo vamos a conseguir Porque no es un beneficio económico De vender 3 millones Sino Beneficios de estos Que te cuentan un montón de cosas Y después los objetivos En Liga y Copa No acabar en los últimos puestos Objetivo que me parece A día de hoy Imposible Y llegar a 16 aves En la FA Cup No sé en qué ronda entramos Entramos en la primera ronda 16 aves No sé cuántas rondas Tengo que avanzar Pero me da a mí que no Me da a mí que no Bueno Chicos Vamos a jugar contra la espanta de Moscú El fútbol de la primera temporada Tiene en Areola Que en simulación es bueno Y tiene media Sí Sí, tienen Areola Y tiene a A Odoi Que me ha marcado gol Jugando de lateral derecho Está la cosa Está la cosa fea Bueno, vamos a hacer más cambios Seguimos con las rotaciones Seguimos Bueno Seguimos con los jugadores Siguiendo la forma física La soltura Y ahora mismo Pues por lo menos tenemos eso Y con los partidos Vamos a hacer eso Entramos al partido Que vemos que el partido Se decide muy rápido Pues oye Pues pegamos una simulación rápida Al resto del partido Porque no tiene sentido Seguir viendo una segunda parte De un partido que estamos perdiendo 5-0 Ahora hay un tal Tom Kugland Que ya saben a quién insultar Ese es el presidente Tampoco es culpa del presidente Que yo haya metido al equipo en esta Superliga El presidente El presidente Digamos que seguramente Ha comprado la plaza Para participar en esta Superliga Y claro Se le han visto las costuras Al equipo Todos te copian En el modo carrera De los jugadores cambiantes de posición Ojo ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntame, cuéntame Danos información Igual podemos sacar algún video de ahí Pensé que Guavangiruca tenía más de 83 Ese potencial No, no, tiene 83 solo Tiene 83 solo Pero bueno Con potencial dinámico Este año Este año Casemiro tiene 94 de media Es que fue una gran idea Pues sí Una gran idea Reyes te manda saludos ¿Te imaginas que me ha venido otra vez? Pues... Pues no me extrañaría No streamers ¿Cómo no streamers? Eh... Rolda de parte No sé a qué te refieres Con no streamers ¿Para cuándo no son motes? Pues mira Pues tengo que hacerlos Pero ahora mismo La verdad que estoy hasta arriba Ojo Eh... Lo comento ahora Lo comento ahora Eh... Sí, que me lo han propuesto unos amigos ¿Qué os parecería? El próximo viernes Yo no iba a hacer directo ¿Vale? Pero me han propuesto unos amigos De hacer Eh... En Football Manager Un draft ¿Vale? De jugar un draft En Football Manager Para que no sepa lo que es Pues básicamente Eh... Tienes un presupuesto Que ya veremos Si son 300 millones A lo mejor Normalmente los hacemos Con 300 millones Y... Y me han propuesto Del viernes Por la noche Viernes A eso de las 9 horas españolas Que serían Dos horas más Que este momento En el que estamos Ahora mismo Eh... Para jugar un draft Para jugar un draft Con ellos En formato liga Y hacerlo en directo Hacerlo en directo Aquí en Twitch Yo creo que podría Yo creo que podría Molar bastante Y si os gusta la idea Pues podríamos hacer un directo El próximo viernes Con un draft Jugando un draft En Football Manager Y... Y nada Pues aquí en directo ¿No? Y me podríais ayudar A elegir los jugadores Que fichar para el draft Eh... A ver el tema De las tácticas Que podríamos utilizar Y por supuesto Después los piques Que habría entre nosotros Para ver quién gana Ese draft Si os gusta la idea Pues el próximo Próximo viernes Podemos hacerlo El viernes Yo no tenía pensado Hacer directo Tenía pensado Descansar Pero bueno Sería un directo nocturno Así que tampoco Me influiría demasiado ¿Vale? Creo que ¿Os gusta la idea? ¿Habrá lloros? Probablemente 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 Y ficharemos a Fefo Eh... Tendremos 300 millones De presupuesto Pero ficharemos a Fefo Aviso Bueno, este partido Contra el Spartak Lo siento mucho Pero... Tío, me están facilando Tío Pego simulación rápida Y de repente hay un gol Y nuestro Pues 1-2 Eh... Nos hemos quedado ahí Por la mínima Yo con 0-2 al descanso Con dos goles De diferencia al descanso Voy a pegar simulación rápida Porque veo poco probable Remontar De repente Aquí ha marcado del pino Ha habido gol Sí, ha habido gol Ha habido gol De los bits Sí, lo siento Lo siento Lo digo porque Se cambian jugadores De posición La simulación por un bug Y eso Es que te copian a ti El juego Ah, joder Que me copian el juego Sí, pero eso ya lo hemos visto Muchas veces Eso lo hemos visto Muchas veces Vimos a Surs Del Ajax Jugando de extremo Eh... Vimos A quién fue Jugando de central En el... En el... En el Bayern Vimos algo raro Alaba de lateral derecho Por Luka de portero Hemos visto Hemos visto Un montón de De cambios Raros Sobre todo En el multiverso Nos hemos encontrado Dos o tres veces El cambio de posición Que es como... ¿En serio? Cross extremo derecho Cross extremo derecho Es verdad Es verdad Es verdad ¿Sabes lo que pasa? El tema Beach Es que claro Hay muchos comentarios En el chat Y como no tengo Como no los escucho Pues... Pues... Lo entero Cor Luka se lleva al top A ver Al final Cor Luka es algo Circunstancial De que el Locomotiv No tiene porteros Alguien tiene que jugar ahí No es el hecho De que Cor Luka Juegue de porteros Es el hecho De que el Locomotiv No tiene porteros Al final Si no es Cor Luka Habría sido otro jugador Dinanga A ver Dinanga con 50 de media Yo no sé que potencial tiene Pero creo que este jugador Lo tenía yo puesto De... De las últimas opciones Para el puesto delantero Creo que este jugador Lo vamos a vender Lo vamos a vender Porque además Con 50 de media Es que cualquiera Que saque del filial Va a ser mejor Quiera Había abierto aquí El informe Del Multiverso Dinanga Tiene 59 de potencial Ya me dirás tú Que hacemos con eso Cualquiera que saque del filial Va a tener mejor potencial Dinanga Que viene con su gangue Y te relaja las ruedas Del coche Ya ves Ya ves Ya ves Pues otra oferta Por Dinanga El equipo este No sube de 100 El Selburne No sube de 100 Y el Arge Espitesti Y vamos a ver El Selburne Vamos a negociar El Selburne Eso Un poco tío 120 o algo así Ojo 62 de valoración De manager Por favor No me recordéis Que tengo 62 de valoración De manager Porque me vengo abajo Y pienso que Que mi presidente humorista Me va a despedir Y no quiero que Mi presidente El gran humorista irlandés Tom Cugland Me despida Vale 115 Para el equipo este Voy a negociarlo automáticamente Anualmente Mejor Cuando lo vi Se lo manda el patrocinador El sub del año Si si El sub del año El sub del año La verdad es que es un premio Que no admite debate No admite debate Al menos A día 13 de febrero De 2021 No admite debate Vale Pues Pues mira Waman y tu caso A 75 de media Creo que es lo único positivo Que podemos sacar De toda esta mierda Que estamos viviendo Mi jugador está muy cansado Pero entiendo que Ya de soltura Se irán acercando A valores altos Pero están cansadísimos Vamos a ver chavales 94 de soltura Vale Pero está cansadísimo 77 Pues Tyx no tiene tanto 70 de soltura 71 2 Tampoco están tan alto De soltura Como para estar así De cansados Tío En fin En fin Voy a quitar a los que están Más cansados Waman y Tuca Lo dejo en el campo Cancha alguna Y porque es el mejor jugador De la plantilla Y sustituible Y porque se llama Silas Tío Y Silas mola Tío Y Silas mola Y hay que buscar más Más excusas Ni nada Equipo preparado Para Volver a perder Vamos a enfrentarnos A la Slavia De Praga Mira Podría poneros Una predicción Vale Os voy a poner una predicción Para hoy Os voy a poner una predicción Para hoy Conseguiremos Puntuar Conseguiremos Puntuar Hoy Si O no Podéis participar Desde ya En la predicción Puntuaremos Hoy Si O no Valdría con un empate Ahora bien No se yo si estamos Para conseguir ese empate Salva Bossing Salva Bossing No se yo si estamos Para conseguir ese empate Claro que no Me da que no Me imagino que llegue un Petro G Que le diga Quiero comprarte el canal Toma un millón de euros Pues lo siento amigos Pero Me iría Si me iría Vendería el canal Por un millón de euros Y abriría otro canal Tampoco tiene mucha Mucho misterio En plan Vender el canal Vale Toma Para Para ti el canal Ya habéis todo el problema Ya habéis todo el problema Pues para él el canal Para él el canal Y yo pues Seguiré haciendo Vídeos y directos En otro canal Se ha colapsado El Real Paco No sabe que hacer Como Se ha lesionado Se ha lesionado Ndelef Eh Una lesión menor Sigue en el campo jugando Así que entiendo Que no hay nada grave Tiene campo Ndelef Estas lesiones Son las peores Porque son las que en caliente Te piensas que no hay nada Y después en frío Es Frío es Y después en frío Va a ser que Tres semanas fuera Ndelef Eso va a hacer que Ndelef No coja soltura Y problemas Las lesiones este año La verdad que son Bastante problemáticas Por el hecho de La pérdida de soltura De los jugadores Te doy un millón Por el canal Automáticamente Dark Señores nos vemos Ya estoy de camino de La Habana Que os den por culo Y os quedáis A ver Eh No Lo primero que mandaría Tomar por culo Serían los estudios Pero no creo que Dejase de hacer directos Y además ahora mismo En tiempos de COVID En tiempos de COVID No se puede ir a Casi ningún sitio Bueno Parecía que podríamos Aguantar el empate Hasta que en el minuto 44 del partido Marca Sima Para esa la vida de Praga ¿Quién es Sima? Se lo ha marcado Hombre si me da Un millón de euros Nada No creo que me fuese Andorra Nada No creo Hombre Buscaría hacer alguna inversión ¿No? Buscaría alguna inversión Ojo 35 subs Aprox Entre marzo y julio ¿Estás planteando un reto? ¿O qué quieres decir con eso? Se pone 2 a 0 ¿Qué hacemos? Con 2 a 0 Cortamos ¿Qué hacemos? Cortamos con 2 a 0 Espero que marquen el tercero Os leo en el chat Hago lo que me digáis La apuesta La apuesta es lo que dure el directo No soy No soy Al revés No sé qué estaba diciendo Me he liado La apuesta es lo que dure el directo No solo este partido Ojo Ojo Que son las regaladas Que haré aproximadamente En agosto Nada de nada Ojo Y el IT este Vale ¿Queréis que corte? Vamos a cortar Gracias por participar Y nada Pues 2 a 0 Perdimos contra la Béa Praga Bueno Nos tenemos que acostumbrar a esto Nos tenemos que acostumbrar a esto 57 Madre mía Lesionado en el led 5 días Vale Un golpe en el hombro Vale Lesión Lesión leve Ojo El Fenerbahce solo suma un punto A ver Fenerbahce Está viendo poco Quiero ver el tema Descontentos Un jugador descontento Un solo jugador descontento Esto es importante No tener a la plantilla descontenta Es importante El tema de que Mi valoración de manager Está en 57 Pues a ver ¿Qué quiere que haga el presidente? No en serio Me gustaría saber ¿Qué quiere el presidente que haga yo? Me encantaría saber ¿Qué quiere el presidente que haga yo? O con esta plantilla Y contra estos equipos Porque si estuviésemos en la liga irlandesa Mira, pero Y si cortamos con 0-0 Y logramos sumar No creo que esa jugada cuele No creo que cuele ¿La robamos? Vale, Dinanga vendido 115.000 Muy bien Dinanga que ha venido en donde Si se ha ido a un equipo No puede irse a otro Y hay oferta por Sean Murphy Me dice que puede pedir Hasta 125 Y el jugador Bueno, el equipo Me ha ofrecido 130 Así que no me lo pienso mucho Y por aquí parece que Habían pagado la cláusula ¿O esto qué es? Ah, no Que el jugador Ha rechazado irse Esto llevaba ya tiempo ahí En fin Pues vale ¿Qué te digo? Probamos A ver Probamos contra tigres O O Seis de las personas Que hay por aquí Tendrán sus regaladas Cada mes hasta julio Ojo Sería increíble eso Sería increíble Sería un detallazo Por tu parte Sería increíble Que sería increíble Sería increíble Pues menos mal Solo aposté 50 puntos A lo de no apuntar Bueno, vamos a probar esto Igual Igual no sirve de nada Yo creo que no va a servir de nada Hemos visto que puede haber goles Que es raro Que haya goles Pero puede haber Es raro Que haya goles Pero puede haber goles Después de hacer La simulación rápida Estando ya dentro De la simulación visual Vamos a ver Vamos a ver Que ocurre En este partido Ahora contra tigres Que es el último de más Dentro de mercado York City tigres Mira, físicamente Estamos como estamos Pero mira, vamos a probar esto Vamos a probar esto ¿Cuánto tiempo aguantamos? Le doy desde el principio Esperamos minuto 5 Minuto 10 de partido Minuto 15 a lo mejor ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Rápido, rápido Que empieza esto ¿Qué hacemos? Aguantamos los 5 primeros minutos En simulación visual Y tiramos A ver qué pasa Yo aposté más de 3.000 ¿A qué puntuaba? Uf Pues te lo has jugado Jordi 5, venga Aguantamos 5 minutos Aguantamos 5 minutos Ojo Guamangituka Bien Que vengo a Guamangituka Que vengo a Guamangituka Joder, vamos, tío A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver, para, para, para Vale Encuesta 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 rápida ¿Qué hacemos? La pregunta es ¿Qué hacemos? La pregunta es ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver Le echamos huevos Y vamos Le echamos No No cabe Le echamos huevos Hasta Hasta el final Bueno, hasta el final Hasta Hasta final Echamos huevos Hasta Hasta final Hasta final Echamos huevos Hasta el final Pecho frío Simulación rápida Aguantamos Hasta El Minuto 15 Vale, encuesta rápida Encuesta rápida Yo dejo el martillo parado Por supuesto La encuesta Echamos huevos Hasta el final Empezamos ganando El partido Que hemos empezado ganando Hacemos la del pecho frío Y pegamos aquí Una simulación rápida A ver si ganamos O al menos empatamos Y la otra es Aguantar hasta el minuto 15 Y la minuto 15 Simulación rápida Y para casa Simulación rápida Y que pase lo que pase Ojo De momento Ganando el pecho frío De momento Ganando el pecho frío Uy empate No, empate no Por favor Empate no Empate no Uy, uy, uy Ganando el 15 Uy, uy, uy Ganando el 15 Ganando el 15 Vale, parece que va a ganar La del 15 Vale Vale, queridos amigos Va a ganar la de Aguantar hasta el minuto 15 Pues venga, vamos Vamos Queda algunos segundos Pero va a ganar la de Aguantar hasta el minuto 15 Así que aguantamos hasta el minuto 15 Y en el minuto 15 Hacemos la de la simulación rápida Hacemos la de La del pecho frío Y hacemos la de A ver qué pasa Bueno, ha acabado el empate Bueno, ha acabado el empate Vamos a aguantar hasta el 15 Yo juego con Mami Tuka Ojo que marcamos el segundo Pero bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Espectacular Bueno, bueno, bueno Espectacular A ver A ver, ya la cosa ha cambiado La cosa ha cambiado, vale Eh No me ha puesto A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh Dos ¿Qué hacemos dos? Eh Sim rápida Simulación rápida Aguantamos Eh Primera mitad Aguantamos Simulación rápida Aguantamos todo O primera mitad ¿Vale? Eh ¿Qué hacemos dos? Dar que encuestas Sí Dar que encuestas A ver qué hacemos A ver qué hacemos Pegamos simulación rápida Aquí en este punto Estamos ganando Dos a cero Minuto trece de partido Aguantamos todo el partido Simulación visual O Aguantamos la primera mitad Y ya la segunda Nos olvidamos Uy 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 Estáis tirando Del pecho frío Estáis tirando Del pecho frío ¿Fabiliaria de Messi No? ¿Sois o qué? Uy 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 Estoy viendo que Va a caer la del pecho frío Va a caer la del pecho frío Y meter la simulación rápida Va a ganar Va a ganar La simulación rápida Bueno Hacemos la del pecho frío Dos a cero Minuto trece de partido ¿Será capaz Tigres De remontarme el partido? Espero que no Espero que no Vamos al resultado Y empatan Y empatan Tío ¿En serio? Esto pasa Esto pasa Para hacer el pecho frío Esto pasa Para hacer el pecho frío Era la opción Pecho frío Si A ver Se celebra el punto Pues sí Es el primer punto Que conseguimos Pero un partido Que estábamos ganando Dos a cero Pues igual Igual aguantando Pues habríamos conseguido Algo más O a lo mejor Aguantando hasta el descanso Pues habríamos acabado Ganando el partido No lo sé Bueno Eh La predicción evidentemente Pues ya tiene resultado Ganáis Lo que habéis Dado al sí Porque ya hemos puntuado Y sacamos un empate Contra Tigres Tócate los huevos Tócate los huevos Porque Porque parecía Que íbamos a ganar el partido Pintaba muy bien Pintaba muy bien Y al final Nos hemos caído Caído Mira Dos jugadores internacionales Medelev Y Halo Esto Esto creo que es un problema Espérate Espérate porque esto es un problema ¿Cuántos son los partidos? Espérate porque esto Esto El 4 al 9 Hay partido ¿verdad? La liga nos para Bueno Lo que nos faltaba Lo que nos faltaba ahora Como tenemos grandes jugadores Pues encima Quítame a dos Y para dos jornadas Para dos jornadas en septiembre Dos jornadas en octubre Y dos jornadas en noviembre Dos en marzo A ver Creo que lo único positivo De esto De que me quiten jugadores Internacionales Es que el resto de equipo Van a tener más internacionales Que yo Creo que es lo único positivo ¿De Delec no se había lesionado? Sí, cinco días Cinco días Cinco días Suerte que no está el Congo Pues sí Suerte que no está la República Democrática del Congo Porque si no Wabangituka Ya lo dirás tú Wabangituka hasta que se sale A ver Relaja la euforia Wabangituka está haciendo lo que puede Y tiene que tirar de este equipo como puede Pero tanto como salirse Alec Beer Que salga Dos cincuenta mil Que sale La vieja confiable Siempre hay algún equipo peor que el tuyo No, peor que el mío no es Peor que el mío no es Pero por lo que sea Pues Se nos ha dado bien el partido Y Y hemos conseguido marcar dos goles rápidos Después se ha liado Después se ha liado Pero hemos conseguido marcar esos dos goles rápidos Vamos a avanzar por aquí Y echamos un ojo a los traspasos más importantes del mercado Tanto mira, aquí los nuestros Trescientos mil en gasto Un millón cincuenta y cinco mil en beneficio Pero claro Con lo que hemos gastado en sueldos Tenemos medio millón ahora mismo Medio millón que no voy a tocar Vale, no voy a tocar Sí, sí, voy a terminar Voy a terminar el mercado, ¿vale? Vamos a ver Qué operaciones podemos cerrar Y Y vemos lo otro Arly creo que estaba ya de Sí, está fuera Tres cincuenta A ver, si hay un equipo que ha estado dispuesto a pagar cuatro Me voy a pedir cuatro ¿Huela bien? Si no, pues Tres cincuenta Pero aquí todo lo que pueda sacar, tío Por poco que sea Y bueno, empecemos con las tonterías No me va a aceptar No me va a aceptar cuatrocientos Porque solo ha metido un uno por ciento Igual si habría aceptado cuatrocientos No lo sé Y Harrington Quieren cesión con acción de compra Harrington que es El tercer portero Pues mira, pues no me parece ni mala idea La cesión con acción de compra, ¿eh? Tercer portero Que salga accedido Y si se la llevan Sí, sí, mira Sí Me parece bien porque No creo que sea difícil encontrar la próxima temporada Un portero mejor que los que tenemos Sí, me parece bien la cesión con acción de compra Sí ¿Dos años? No, eso no Reduce, reduce a un año Reduce a un año Vale, pagan ellos un sesenta y un cuarenta Bien Y ahora la cláusula Ciento sesenta mil Está valorado en ciento veinte A ver si puedo colarle doscientos ¿Tiene opción de compra? Doscientos, doscientos de compra Doscientos, doscientos de compra Me parece una buena operación esta, ¿eh? Doscientos, doscientos, doscientos